hola a todos amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy lo que voy a hacer es hacerme pasar por hacker en lo solitario pero lo voy a hacer a lo grande así que me tengo que sacar todas las esquinas de arma porque no sé bien cuáles sean las que se van a usar así que a un corte súper breve para sacarme las esquinas y regreso ok amigos ya me acabo de sacar absolutamente todas las esquinas así que ahora para que sea aún más creíble voy a cambiar mi nombre me voy a poner uno de voz citó como que mi cuenta fuese recién creada muy claro así que vamos acá acá y nos ponemos hacker ahí está y mamada es el mejor nombre de la vida perfecto con esto si van a creer que somos hackers pero falta algo y es lo siguiente nos tenemos que poner a donde está adan aquí vamos a poner adan pienso que decían que nunca iba a servir para nada aquí ya estamos perfecto así que ahora listo ya tenemos seleccionado lo solitario clasificatoria eso es verdad bueno amigos yo ya tengo todo listo para hacerme pasar por hacker cielos que macizo así que primero les pido que dejen un buen like y un buen comentario y eso es todo yo voy de una a iniciar para ver qué sale go ahora sí bien de los sí ok acá estamos vamos a ver a quién le toca elegir a mí está no voy a mover mucho porque la idea es que que aquí somos hackers no no muy fuiste a punto le bien qué ayuda ahí se ven en un con carajo estamos fuertes vamos a ir a tope ya sea la primera nunca sale así que vamos a ver esta ronda yo voy a a mi destino y voy a ganar vamos a movernos el vuelo por ahí ya se pone un con no pero qué ha pasado yo creo que el hack en ese bueno le tocó a él vamos a ver a ver qué pasa me estoy poniendo nervioso con lo que yo elegí no salió así que veremos ahorita santa madre ahorita vemos qué pedo que la verdad ya está ya está ya está medio segundo después dónde estás no sé si esto es gracioso si es triste aunque es la última oportunidad que tengo para que crea que soy hacker y si ya está muy creíble pero qué carajo pero qué carajo las pelotas no no porque no puedo hacer nada bien va de nuevo ok amigos vamos otra vamos otra vamos otra y vemos a quién le toca elegir espero que a mí uy le tocó a él bueno vamos a ver qué sale recuerden que hay que pegar solo rojo hay que parecer hackers ok ahí estaba es hacker es hacker tío es que miren 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 parezco hacker con esos fondos y ese nombre hay razón lo que dice ok ya tiró su hola niño no ojo hacker no sabía ni dónde estaba amigos bien voy a elegir esta y y listo solamente esta a tratar de darle solo rojo así que vamos así que vamos buscamos rápido ah ya está ya está lo que vito vito el crack no rugea están jugando con estrategia por dios tengo miedo jajajajajaja me está evitando me está evitando gente no tengas miedo crack no no Ojo, le di un rojo amigos Si Parezco un hacker, no Este carácter se debe pensar que soy hacker, lo gole ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? Buen amigos, estamos dando todo rojo, carajo Ok, vamos a tratar de dar todo rojo con esto A ver, a ver, a ver ¿Dónde estás, amiguitos? Uy, uy, uy ¡No, amigo, no ganó! ¡Es un demonio lo que faltaba! ¡Tira el mote! ¿Cómo? Perdiendo 4 a 0 Ok, ok, ok No hay como una presión, ¿no? ¡No, amigos, no lo vi! ¡No, y tira el mote! ¿Qué? ¡Desgraciado! Porque no lo encuentro, así que lo vamos a buscar El primero que esté por acá Por acá, ¿dónde estás? Soy un hacker insano, ¿eh? ¿Quién dice que los hackers no somos insanos? ¡Oh, oh, oh! Amigos Buenísima Todo rojo Vamos a salir a ver si nos invita O lo invitamos rápido para ver qué dice ¿Dónde está, dónde está? Se desconectó Ok, amigos Como el chico de la partida anterior no nos invitó Vamos a jugar otra para ver si Para ver qué sale Y para ver si al finalizar Nos invitan y conseguimos alguna reacción O algo Que eso es lo que busco Así que nada Iniciamos de una Ok, ya estamos aquí Vamos a ver a quién le toca elegir Y... Es a mí Perfecto Vamos a jugar con esto Y con... Esto Y con... Esto ¡El macho! Uf, ¿cómo estamos? A ver qué pasa Ok ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dime Espera ¿Qué? ¡Uf, amigo! ¿Pero qué? ¿Vieron ese todo rojo? ¿No le contó? Algo anda malo Pero... ¿Cómo? Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Es hacker, amigos Amigo, es hacker 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 No, pero ¿qué pasó? Y no puede ser, amigos ¿Vieron eso? Acá estaba Estaba aquí Ok, no Pasó algo súper raro ¿Dónde está? Ya tengo miedo Allá está Míralo ¿Pero qué hace? ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué hace? Ey, mira que aquí el hacker soy yo Han dicho a Arturo Claro que si tú demuestras Quién manda Coño Sácate el miembro Y ponlo aquí encima de la mesa Y pártela Este tipo se trae un lag O no sé Vamos a ver qué le pasa Ok, ya se lo comió Eso no, vamos a ver si muero por zona o qué What the fuck Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué carajo? No, amigos En serio ¿Quedamos de nuevo? ¿Se eliminó? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar, amigos? Ok, amigos Eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Yo ahora voy a volver a ponerme mi nombre Y a ponerme Todas las skins que me saqué Así que nada Acá lo dejo Nos vemos en un próximo video Chau